Hemos presentado a un señor de apellido Villalba, que por comentarios periodísticos se le vincula en la causa del fallecimiento del señor Ruiz, el empleado del Consejo Deliberante. En el día de la fecha nos hemos presentado y nos hemos puesto a disposición de su señoría, atento a las distintas versiones que lo vinculan al hecho. Por tal motivo hicimos la presentación esta mañana para quedarnos a disposición de su señoría, de lo que él disponga al respecto. Vamos a recordar que, ni bien acontecido el homicidio, el 9 de noviembre se realizó posteriormente un allanamiento en Calle Alsina. Exactamente, se realizó un allanamiento en el domicilio de esta persona que estoy representando, donde se secuestraron una serie de cosas, pero que entiendo yo, por lo que me comentó mi cliente en el poco conocimiento que tengo respecto al hecho que fue el día de ayer a hoy, es que se secuestraron dos cuchillos y ropa de él. Y se está guardando el resultado del ADN. Exactamente, se está guardando, pero la presentación se realiza en virtud de que él categóricamente me manifestó que no intervino para nada en el hecho que se investiga y le causa molestia a todos los comentarios que redundan en su persona, ¿no es cierto? Además de que se lo está custodiando todo el día por parte de la policía, él va a trabajar. Doctor, esta mañana usted ha realizado entonces una presentación espontánea ante el juzgado 4. Exactamente, fue una presentación espontánea para quedar a disposición de que lo que el doctor San María disponga respecto a esta persona, él lo va a realizar como corresponde. Bueno, llama la atención que todavía no haya sido citado como testigo. No, no ha sido citado en ningún carácter, pero igualmente como se habla tanto a nivel periodístico, tanto los noticieros como los diarios locales, entonces la persona es una persona que está enferma hace tiempo, es insulino dependiente, ha estado internado mucho tiempo en el Hospital San Martín, y todos estos problemas le causan, aseveran su enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ocupación de su representado? Bueno, es una persona que vive en el domicilio que usted mencionó y que se dedica al trabajo de pintura, es pintor, es muy conocido en el barrio, desmiento categóricamente que sea curandero o país, sino si el oficio de él es pintor. ¿Qué vinculación tendría con la señora Alejandra? Y tiene, con la señora tiene vinculación de hace tiempo, él nunca lo negó ni nada, lo conoce a las hijas, todo, pero últimamente a raíz de su enfermedad, más o menos el mes de julio, se ha ido distanciando de la señora, pero ha tenido una relación con ella. ¿Y él ha sufrido amenazas últimamente? ¿Por qué tiene custodia policial? No, debe ser porque se lo considera como sospechoso, alguna cosa de esas, no es custodia, sino que lo siguen. Tu corazón siente que es hora de ayudar. 11 por todos 2010, el miércoles 8 de diciembre, la solidaridad vuelve a latir a beneficio de los hospitales San Roque, San Martín, Pascual Palma, Roayos, Tomac y Hogar Ángeles Custodios. Prepara tu donación y llévala el 8 de diciembre de 12 a 23 a la Sala Mayo del Puerto Nuevo. 11 por todos, ayudar hace bien.